Este es una estación de trenes, pero no es una estación de trenes cualquier, la estación de trenes de retiro. Para que se den una idea, este edificio que están viendo acá, acá se lo voy a mostrar en detalle. En 1997 fue declarado monumento histórico nacional. Quiero que miren un poco las paredes que encontramos. Fue diseñado por el arquitecto británico Eustace Conder, Conder Rocher y Cindy Follett. En 1909 comenzó la construcción y esta estación fue abierta en 1915. Esta estructura de acero para la construcción se hizo en Liverpool, Inglaterra, lo que están viendo. Y fueron resamblados aquí en la República Argentina. Muchas de estas gentes que ingresan, que vienen a retiro para ir a sus lugares de trabajo, tienen muy poca idea. Normalmente con la locura de llegar, no le prestan atención a todos estos detalles arquitectónicos que realmente tienen un valor muy importante a nivel cultural. Café CNN. La mejor manera de comenzar tu día. De lunes a viernes. La mejor manera de comenzar suputación. De un final de este vídeo... El final de este vídeo... Fue en el final de este vídeo... ¡Gracias!